En el marco de la Semana de la Seguridad Vial en San Vicente de Ferrer, Antioquia, se llevó a cabo una mesa de trabajo con municipios del Oriente Antioqueño. Todo esto para aunar esfuerzos en pro del cumplimiento de las normas de tránsito y también del cuidado de la vida de todos los actores viales. El liderazgo de la Mesa de Educación y Seguridad Vial del Oriente que queremos impulsar desde el municipio de Marinilla y para toda la región comprende y pretende unificar criterios en materia de la educación vial, realizar nuestras campañas, nuestro trabajo en apoyo y mancomunadamente de todos los municipios. Viene sabido por toda la comunidad del Oriente, en el caso de Marinilla que somos circulados por un corredor vial, el corredor departamental de los embalses, entonces eso nos ha llevado a tener la inquietud de unificar esos criterios de campañas y de acciones preventivas con todos los actores viales en estos corredores. Ahorita queremos convocar esta mesa con la participación de estos mismos municipios, del Carmen, de Marinilla, ahorita San Vicente y también estamos pues aquí enganchando el municipio de Concepción porque también ahorita se nos viene una gran acción en este corredor departamental también, Marinilla, San Vicente, Concepción, Alejandría y que los actores viales simplemente tienen buenas vías pero no tenemos buena conciencia. Entonces la idea es pretender generar unas acciones de conciencia, de sensibilización y de buena responsabilidad en el uso de la vía a todos los actores viales con todas estas vías que se vienen generando de infraestructura y todo lo que nos van creando. Entonces eso pretendemos desde la mesa, MEBOR, que es la mesa de educación vial del Oriente. Entonces estas acciones mancomunadas en todos estos corredores y el trabajo de conciencia con todos los actores viales. Estoy en el municipio de San Vicente apoyando la mesa MEBOR. Es una mesa de trabajo de seguridad vial donde todos los compañeros de esta región están trabajando para la seguridad vial. Es decir, montar estrategias pedagógicas para salvar vidas. Nuestra misión desde Itagüí es apoyar este tipo de proyectos para que en las distintas regiones, especialmente aquí en el Oriente Antioqueño, MEBOR pueda seguir trabajando en conjunto y salvando muchas vidas. Ese es el fin de este proyecto. Para nosotros ejercer y desarrollar mejor nuestra función, nosotros no somos agentes meramente sancionatorios. Nosotros somos unos agentes y desde esta mesa eso es lo que pretendemos, tenemos un acompañamiento pedagógico, un acompañamiento preventivo. Entonces invitamos también a todos los actores viales que tengamos también, además de la conciencia y el respeto por la vida, también el respeto por todos estos agentes que con gran empeño también ejercemos esta labor. Que sea también esa conciencia del respeto, de la humanidad, de la sensibilidad también frente a eso. No solo frente a nuestra propia vida y con los demás, sino también con los agentes que pretendemos realizar de la manera más adecuada nuestra labor pedagógica. Contarles lo que se viene trabajando mancomunadamente con el municipio de Marinilla, Itagüí, en esta mesa de tránsito. Gracias a la gestión de nuestro señor patrullero, el jefe de patrulleritos del municipio de Itagüí, en San Rafael constamos de un grupo de patrulleros de seis niños, realizando la respectiva pedagogía. Se vivió la experiencia con Marinilla, a cargo del señor Alonso, donde para eso realizamos estas mesas, para debatir y pensar en qué podemos mejorar en nuestro municipio en el tema de movilidad y primero que todo pedagogía. Invitar al municipio de San Vicente para que siga siendo presente en este proyecto. Es de gran beneficio para nuestra comunidad y para nuestros niños. Lo otro que también estamos trabajando es la conformación de los patrulleritos en los distintos municipios del oriente. Ya tenemos en varias regiones como Sonso, Marinilla, Carmen de Viboral, San Rafael y pretendemos llegar aquí a San Vicente y a otras regiones para que tengan el proyecto de patrulleritos, para que cada municipio ayude en la seguridad vial a través de estos niños y jóvenes que salvan vidas en nuestros distintos municipios del país. En esta mesa estamos discutiendo varios temas que uno de ellos es el tema de patrulleritos. Ese tema de patrulleritos es de gran interés general para todos los municipios porque ya que si educamos a los niños y le damos una buena educación vial, ya estos niños más adelante nos van a ayudar a contribuir mejor en una movilidad. También este proyecto, el tema de patrulleritos, nos trae mucho progreso y desarrollo a nuestros municipios que es el oriente antioqueño. Si bien sabemos, no pensamos que estos municipios iban a tener tanta movilidad, tantos vehículos y motocicletas, por lo tanto se ha visto reflejado en el tema de la implementación de los agentes de tránsito en los diferentes municipios. También en esta mesa de la seguridad vial estamos empleando varios mecanismos de fortalecimiento en nuestras vías públicas. Nosotros como agentes de tránsito siempre estamos prestos a la prevención, a la educación y por último la sanción. También aprovechando la gran invitación a todos los peatones a comprometernos más a la seguridad vial, aportando siempre nuestros granitos de arena para seguir creciendo siempre como conductor y como peatón. El beneficio de trabajar este proyecto de la mesa MEBOR en el oriente antioqueño es porque trabajan estrategias en conjunto. Es decir, trabajan todos el tema del peatón en un mes, al siguiente mes trabajarán motociclis y así sucesivamente. Esos son unos beneficios porque ayudan a bajar las tasas de siniestralidad, accidentalidad vial en cada uno de los municipios. Itagüí ha venido acompañando a estos municipios para que logren lo mismo que nosotros hemos podido hacer en otras regiones de Colombia, donde también les hemos sugerido cómo trabajan en equipo como región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!